¡Adora! ¡Por favor! ¡Tienes que despertar! Ya es tarde. Fracasé. ¿No lo entiendes? ¡Yo te amo! ¡Siempre lo he hecho! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Por favor! ¡No! Quisiera creer que todo es un sueño Aún no puedo creer que ya no te veré Pues Dios piensa que estás mejor con él No encuentro explicación a todo esto No sé qué tanto voy a resistir Las fuerzas se me van desde que ya no estás Mis días ya no quieren continuar ¡Catra! Confío en que arriba es tu lugar ¡Catra! ¡Por favor! Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar ¡Catra! Que algún día nos hemos de reencontrar ¡Catra! Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre No te abres porque me caigas ¡Oh! ¿Hubieras preferido que te dejara morir? ¿Qué te importa? ¡Sé que todos me odian! ¡Nunca te he odiado! ¡Oh! Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Ay, por siempre Ya se acabó Por siempre